S.M. Noticias tiene que golpear la puerta de Juan, que es el dueño de Estil Santa María, que estamos aquí, y la puerta de cada empresario pyme para entender lo que está pasando y para poner en marcha una agenda que incluya a la pequeña y mediana empresa, que incluya a la industria nacional, que incluya a los trabajadores. En San Martín tenemos 25% de tasa de vacancia, de comercios locales en los centros comerciales que están vacíos. Tenemos una apertura de la importación que golpea al sector textil, al sector autopartista, al sector del plástico. Casi el 35% de producción manufacturera y de productos terminados vienen golpeando la industria nacional. Tenemos problemas serios con el tarifazo que aplicó el gobierno, que golpeó la estructura de costos de cualquier pyme, dejó a la mayoría de las pymes, fundamentalmente a las que son electrodependientes, las dejó fuera del mercado. No hay manera de competir, no hay manera de lograr que una pyme pueda enfrentar, pueda competir con una producción que además viene subsidiada de China, de Asia y de otros países. Me parece que el gobierno tiene que entender que se sale de este tema, de este problema, apuntalando a la pyme, acompañando a la industria nacional, generando medidas y políticas que permitan que el sector productivo pueda volver a ponerse de pie, que se pueda reconstituir el consumo local y el poder adquisitivo. Las pymes ya demostraron en la Argentina, en diferentes crisis, que cuando se las acompaña, que cuando se las apuntala, tienen posibilidades, tienen capacidad para ponerse la economía al hombro, para ponerse el país al hombro y salir adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer, ese es el camino que tenemos que seguir. No queremos que ni Villalí, ni San Martín, ni ningún municipio de la provincia de Buenos Aires vuelva a quedar registrado por las postales de los 90, de textiles y de galpones vacíos y de una economía absolutamente en recesión. Entonces, bueno, queremos desde esta declaración que el gobierno nacional y el gobierno provincial tomen nota. El gobierno municipal toma la primera decisión, marca el camino, reducimos el 40% la tasa de seguridad y higiene para las 2.500 pymes más pequeñas y medianas de nuestra ciudad. El 40% de reducción de esa tasa es una medida y un aporte para acompañar este contexto tan recesivo y tan complejo para el empresario de nuestra ciudad. Intendente del municipio, estuvo presente en las audiencias públicas con los tarifazos, ahora se viene un nuevo tarifazo de gas también. Esta propuesta que ustedes habían hecho de la tarifa pyme, ¿en qué quedó todo eso? No hemos tenido respuesta. El gobierno nos ha convocado a las audiencias públicas siempre a discutir de incrementos, de aumento y de ajuste de la tarifa en perjuicio de los trabajadores y de los empresarios pymes. Y hemos reclamado en cada audiencia pública y hoy en esta declaración de emergencia pyme la necesidad de poner en marcha, de constituir una tarifa pyme diferenciada que permita que el empresario cuando organiza su estructura de costos no reciba un golpe tan duro como es 1.400 centímetros o el 600% del ajuste tarifario en luz, en agua, en gas. En una economía en recesión, en una economía que se achica como lo estamos viviendo en la Argentina, abrir las importaciones y pegar un tarifazo como el que se aplicó en estos meses me parece que claramente no es el camino. San Martín fue la heranza del reclamo por los tarifazos. Entonces se replicó ese reclamo en todos los municipios. ¿También va a ser la heranza en esto de la emergencia pyme? ¿Usted o con todos los intendentes que tienen atención a la marcha de su parecida? Sí, venimos conversando con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires preocupados por esta situación. Venimos planteando la necesidad de que esta sea una agenda que lleve adelante San Martín con todos los municipios. Por supuesto que este no es un problema de nuestras ciudades, es un problema del país, de la economía del país, de la industria del país y de un gobierno que no escucha. San Martín como enclave productivo industrial, por supuesto que late y golpea fuerte cuando la economía se reactiva y se desmorona cuando la economía está en recesión o está planchada como viene ocurriendo en los últimos 15 meses. Desde aquí, desde San Martín, con todos los municipios vamos a generar las instancias para que el gobierno provincial y para que el gobierno nacional nos escuche y entienda que es desde una agenda de desarrollo, desde una agenda con políticas que promuevan la inversión productiva, desde una agenda que permita encontrar en los industriales y en los empresarios pymes el camino para reactivar la economía y generar empleo.